Una mujer ha fallecido este domingo en un incendio declarado en el aparcamiento de un edificio de la localidad valenciana de Alboraya, en el que también ha resultado herido de gravedad un hombre de 52 años. El fuego se ha declarado sobre las 4 y media en el garaje de un edificio de la avenida de Les Corcs Valencianes, por causas que todavía se desconocen.